Más de 10, 2, 3... Te cuelgaron la gente de Goya Maldito los mando pa' la olla Aquí estamos en el barrio Aquí nos cuentan los niños Rata que te apoyan Solo que me apoyan Es por eso que este se degolla Sabes la rima, tan solo se depara Me han dado ganas de cagar porque he visto tu cara Ya, 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 ya Ya, 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 ya Hermano dime que te pasó Hermano dime que te pasó Sabes que mi hermano esta mierda nunca nadie la cagó Sabes que no entiendes el maldito proceso De esto yo traigo exceso Eres puro hueso Ni a caca no llegas ni a eso Ni a eso Es el derrame Sigo improvisando mejor que lo mames Sabes que con esto tan solo el derrame Que se siente que te saques la mierda la son infames ¿Qué pasó mi hermano? Porque muchos se desactivaron Esta mierda que la van a la mierda y no rapearon Ten cuidado, muchos me dispararon Habla de mi grupo pues perdió Y su grupo lo olvidaron Y su grupo lo pintó Si me con esto daño lo que se vio Y por eso me con esto supongo Los yo que el grupo yo valgo solo Yo, 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 yo Puro flow, puro flow, puro flow, puro flow, puro flow, puro flow, puro flow ¿Qué pasó? Muchos me dispararon Quedaron afuera y se enoquearon La que te mal quito se compararon Tantas muretillas como mujeres que te dejaron Mano arriba, hermano arriba No me hables tampoco de mujer Con esto tan solo te doy placer Y es por eso que la rima tan solo se incrementa Ni siquiera tu mujer Yo no le saco la vuelta Ya, 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 ya Yo, 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 yo Que te hago yo y decidí Porque aquel loco yo lo partí Y maldito eres de suyo Le saco la vuelta y tus placas te sacan la vuelta Maldito no puedes pastrulo En una yo te yaculo Eres más feo Que la mierda que me sale del culo Que del culo Que por eso veste No es un pastrulo Si sigo con esto tan solo está de más Dice que dale ejemplo Y se droga atrás Y se pasa en el culo de Roma Sigo con esto se defoga Sigo en esto No hay un templo Con marihuana ¿Quieres dar el ejemplo? Ya no se acuerda Ya no se acuerda Cuando él fumaba hierba Ya no se acuerda Ya no se acuerda Que se prende su jato Porque su mamá Lo mandó a la mierda Sabe no es tan barata Sabe tenía necesidad Y trabajaba y ganaba mi plata Lo que hago Sabe desempleo Y es por eso La rima yo la creo Sigo en esto No soy bienvenido No estoy como tú Recontra mantenido Eso es un cuento Hermano yo lo reviento Él paga su casa Engaña a chibolos Diciéndole que tiene talento No hay un platito Tú eres excremento Yo represento la historia Y esta mierda Es un cuento No es un cuento Pero dime que se recita Si quieres un cuento Conoce el lobo Caperucita Yo me digo una cosa Que cada vez está de más Porque con esto Sabe este jugo ¿Qué se siente? Majo te botaron rumbo Que la lía Esta es una porquería Habla de mi culo Porque su mujer Lo ha dejado Hace tres días Que perquería Es que esta mierda Lárgate de aquí Que tú nunca representaste Ni representarás El maldito Yo represento de todo Sabes así Ya lo innovo Porque con esto Tengo el yo Que se siente Sabes con Kikop Lo que hago No le pongo un stop Hermano Yo no soy un robot Tú no serías nada Maldita cagada Si no estuvieras con yo Él representa todo Él representa todo Si la gente te pone con Él no es el culo Ya suelta Ya suelta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Él representa todo A los demás Para la mamá 3, 2, 1 Quiero Representa a las putas Representa a la mierda No representa a la derecha Representa a la izquierda Hermano Ten cuidado Estás de más Yo represento al Perú Entero Y lucho por la paz Y no se va para el segundo Representas al Perú Yo represento a todo el mundo Y es por eso Cueste ya lo que te cueste Represento a todo el mundo Y también extraterrestres Hermano Tengo actitud Soñaste demasiado Despertaste y seguí arriba Que tú Hermano Tú no tienes actitud Ni con flow Ni con temas Ni con discos Representas al Perú Sí Eso se sale de raíz Hermano Esa huevada Ya pasó lo del país En antes creo Mencione a Puerto Rico Y a Chile Pero este huevón Es desechable Como un puto chicle Hermano No es un contraste Su métrica tan falsa Como los tres discos Que sacaste Maldito Este loco no concuerda Prefiero no sacar tres discos A sacar tres mierdas Mierdas Y está cagado Se queja Y después su grupo Está invitado Este es el mensaje Te cagaste huevonazo Ya no te doy tu pasaje Que no me dé mi pasaje Porque yo aprendí que el rap Voy a la calle Y lo hago con coraje No como tú Que lo haces por maquillaje Los chibolos Que te contratan payaso Les falta un engranaje Dime que es un engranaje Y dime si a la gente Tú le brindas un mensaje Sí La rima siempre se redacta Si tú vas a los mismos eventos Y también cobras la plata Yo me acuerdo de Gasper Que era una porquería No tenía medias Tampoco zapatillas Hermano ¿Qué pasó? Este no es el toque Ahora polito Zapatillas Y chorcitos ¿Se ven bien? Sí Y me veo bien Y es por eso Que la rima ya se estre Sigo con esto hermano Porque sabes yo converso ¿Sabes huevonazo? Esto es producto De mi esfuerzo No les mientas Eso es el producto De tu venta De la venta Del culo Que le diste A payasos Que solamente contigo Hicieron chistes Cuando han hecho chistes Si de pequeño Tu mamá A ti te viste A ti te siempre Te compran la ropa Te compran la ropa Y propina Pa' la droga A mí me tiene mi madre A él lo dejaron afuera En una caja Y con un chupetín Y por eso me tomas el pelo Creo que me subí a vender caramelos Sí, porque sabes Yo no soy un lampiño Huevonazo siquiera Yo sí trabajo desde niño Ay, que sufrida la vida de Gasper Mierda, no nos importa La cagaste Lárgate machito Que te quede en la memoria Que nos importa un carajo Tu trayectoria y tu historia Yo no tengo la trayectoria Hermano dime Ya no te acuerdas en la memoria No te acuerdas en el círculo Cuando te sacaba la mierda Cuando improvisábamos Si te tenía de hijo Con hierba Sabes que te digo la verdad El que habla del pasado Es porque no habla nada De la actualidad Entiende Eso es falta de personalidad Porque se ha dado cuenta Que en el presente No tiene capacidad ¡Oh! ¡Chile! ¡Aplauden! ¡Aplauden!